¿Estás en Uruguay y no sabes qué vas a comer para el almuerzo? Bueno, tienes suerte, porque Uruguay es un país que ama a su comida. Unos ejemplos son chivito, empanadas y choripán. El tipo de restaurante más popular en Uruguay es Pariadas, que es como una casa de bistec en los Estados Unidos. Pero también Uruguay ama a sus bebidas. Unos ejemplos son mate, licuados y café. De las montañas a la capital, puedes ver pariadas en todo el país. Y en las pariadas, el plato más popular es chivito. Chivito es un tipo de sandwich de bistec y está cerrado con lechuga, tomate, queso, un huevo y mayonesa y otras. Además, puedes pedirlo con papas fritas o una ensalada rusa. Choripán es similar al chorizo en España. Es una tipo de salchicha que puedes comer en una sándwich o en un asado, que es un tipo de cena especial de varias carnes. Además, es más común que chivito, así que puedes buscarla en las calles de Uruguay. En multivideo, hay un montón de camiones de comida. Hay nada que los uruguayos están más orgullosos de que mate. Mate es una forma de té y puedes encontrar personas conla en la ciudad, en el autobús y en la playa. La mate uruguaya se llama charua mate y es de la planta hierba mate que es indígena en el país. Mate, se cocina mate en una taza especial y con una bombilla que es una paja de, una paja metálica. Si te gustas los licuados, tienes que ir a Uruguay. Los licuados de Uruguay tienen muchos sabores exóticos, como frutilla, naranja y durazno. También, en contra de los Estados Unidos, los de Uruguay te dan un vaso gratis para su refill. También, los licuados son muy baratos y entonces son una buena opción para refrescar en una taza caliente en el verano. Los alimentos de Uruguay fueron influidos por la geografía. Por ejemplo, mate es posible por la planta hierba mate que es indígena a esta región de Sudamérica. Las pariadas son tan populares porque hay una variedad de carne como jamón, bistec y, por supuesto, choripan. Por fin, los licuados son posibles porque Uruguay tiene una larga historia de producción de frutas citricas. Gracias.